Yo creo que tu estilo aquí ya es un fake Viniste ya de nuevo que tu quieres un remake Yo por el video del pasado, rap con calidad Después de esta mierda te voy a demostrar que es la maldad Mira, yo no me enojo Y cuando aprendas a abrir los ojos, compadre, verás tu realidad Vengo remando, tu sabes que vengo aquí como buen freestyler No vas a ganar snipe, pero para mi es nadie Porque no te conozco y no puedo decirte trapos sucios Yo vengo remando, sabes que tengo la astucia Por eso tengo el artilugio El artilugio, pero esto que ya no se compara Porque las cosas al toque te la digo en la cara Él es el snipe, lo que pasa veo su chichito Y por su cara creo que él come comida chatarra Es que mira mi ritmo, a ti yo no te creo Tú no lo entiendes porque eres un payaso y un palabreo Aquí yo dios de sueño porque no abro los ojos Porque yo soy morfeo y lo tuyo es un morfeo Yo, soñar no cuesta nada, camarada Para que veas simplemente te voy a dar la estocada Mira, no aclaramos nada Tienen el mismo flow y mismo peinado, cachetada Vengo remando, sabes que yo te voy a meter siempre en un ciclo Porque tú eres chatarrero, chatarra te va a hacer tu triciclo Entiendes hermano, soy como el cometa Harley Tú vas a hacer tu triciclo y yo voy fuerte como una moto Harley Harley porque ya sabes, fue por las puras hablas Yo me voy rimando, cantando, sabes, no tienes palabras Tú mueves ya la mano hermano, yo traigo contexto Aunque hagas esa huevada, te voy a ganar con dialecto Es que mira mi ritmo, aquí ya es expresa Él tiene la sonrisa desviada porque le gusta la tristeza No sabe que mi ritmo aquí fuerte regresa Que repetida, eres un payaso, yo tu César Yo mira, improvisando fluyo En cualquiera camarada, cuando quieras yo te descruyo Yo lo hago chefre y no concluyo Perfecto, mira su defecto porque nunca aceptas los tuyos Vengo rimando, tú sabes que yo soy el caminante Tú no vas a ganar, no tengo palabras, yo soy el diccionario andante Te voy a matar porque tú eres un manjinete, tú eres errante Te voy a matar, espero que respetes este parte Este parte, pero sabes, tú quieres que yo te pise Él es el diccionario, palabras y no sabe el contenido de lo que dice Entiendes porque ya te contradice Por las puras hermanos trizas los hice Este mira, tu ritmo aquí sí es infertil Tú estás en la cuerda floja porque es nylon débil No lo entiendes porque mi ritmo aquí te parte y ya lo siento Mira fluyo, sueno, freestyle de veneno Tengo buena letra y cuando quieras ahora yo te quemo Hacen estructuras fuera del patrón No tienen el don y cuando lo hagan algún día será algo bueno En esto lo pongo tu flow, ya vengo a confiscar No me vas a decir nada hermano, eres nylon, eres cuerda de pescar Y te porto porque ya te muerdo el anzuelo No puedes hacerlo hermano, te dejo tu flor por el suelo Por el suelo, pero sabes, yo traigo la rima improvisada del nylon del anzuelo Pero en la batalla tú eres la carnada ¿Entiendes? Porque es improvisación y batallar contigo solamente es una diversión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!